No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado Y no lo ves, y no me ves, que en la noche ando yo buscando Y tu pensando en otra cosa, y no me ves, y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos, que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des mas vueltas a la vida, no, no queda otra salida Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Un poquito tuyo Y en la noche ando yo buscando y tu pensando en otra cosa Y no me ves Yo he escrito la historia de amor pa' bonito Un poquito, poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre mas rico aunque no tenga nada Roquito bajo y media por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tu sepas porque esta vida es la mas bonita Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Un poquito